Dice que no quiere saber, del amor se resigna Que ya no es la misma y que nunca vuelve a caer El tiempo no quiere bailar, donde hubo fuego y ceniza Pero esos se fueron con la brisa, yeah Y se enamoraste en vano, porque tarde o temprano Te dañaron un corazón sano, yeah Y hacen contigo lo que quieren, cuando quieras ya vienen Pero ya he perdido el temor y solita me va mejor, sí, yeah Ay, sí T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Estupo está pa' ti, pero frecuentemente Vivo la vida pa' que nadie me la cuente Y dice Que sola yo estoy mejor, yeah Que sola yo estoy mejor Que sola Dice que no quiere saber Del amor se resigna Que yo no es la misma Y que nunca vuelve a caer El tiempo no quiere esperar Donde hubo fuego hay ceniza Pero esos se fueron con la brisa Estoy mejor y no te echo de menos A tu recuerdo yo le puse fuego Bás que luna que tú no eres bueno Para mí solo fuiste veneno Me puse pa' mí aprendí lo que vivir Por eso decidí que no necesito de ti Para mí todo es un cero a la izquierda Estaba presa pero salí de la celda Ay, yo te di mí Ay, yo te di mí Ay, yo te di mí Que sola yo estoy, veo, yeah Ay, yo te di mí Chica Oh, baby Oh, oh시 Más que ya tú estás Más que ya tú estás